Fidel Castro gana el Nobel de la Paz chino. El líder cubano fue reconocido con el premio Confucio de 2014. Según la prensa estatal, el Adalí de la Revolución Cubana fue seleccionado entre más de 20 candidatos, entre ellos está la presidenta surcoreana, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo regional dirigido por Moscú y Pekín. Los organizadores reconocieron a Castro por su no uso de la violencia para resolver conflictos internacionales, especialmente con Estados Unidos, y por ser una pieza clave para la eliminación de las armas nucleares. Bueno, que tenga mucho éxito. El premio surgió de forma inesperada en 2010, dos días antes de que el disidente chino encarcelado Liu Xiaobo fuera galardonado con el Nobel de la Paz. El reconocimiento enfureció a Pekín. Aunque los organizadores desmienten los vínculos con el gobierno, el presidente del premio aseguró a la AFP que había sido creado por una instancia supervisada por el Ministerio de Cultura. Desde que pasó el poder a su hermano Raúl, Fidel Castro consagra buena parte de su tiempo a la escritura y a recibir a dignatarios extranjeros de paso por Cuba.